Antes que tú, me moriré. Escondido en las entrañas, ya el hierro llevo con que abrió tu mano la ancha herida mortal. Antes que tú, me moriré. Y mi espíritu, en su empeño tenaz, se sentará a las puertas de la muerte, esperándote allá. Con las horas los días, con los días los años volarán, y a aquella puerta llamarás al cabo. ¿Quién deja de llamar? Entonces, que tu culpa y tus despojos la tierra guardará, lavándote en las ondas de la muerte como en otro Jordán. Allí, donde el murmullo de la vida temblando a morir va, como la ola que a la playa viene, silenciosa, a expirar. Allí, donde el sepulcro que se cierra, abre una eternidad. Todo cuanto los dos hemos callado, allí lo hemos de hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!